Hola amigos, hoy voy a estar jugando a un juego Cow Mini Zombies 2. Es uno chido que me encanta a mi y es mi favorito. Y hoy jugaremos en internet. Comencemos. Juego en el boss raid y me encanta mucho. Yo siempre decido. Ay no, se cayó la cámara. Jugar, ahí pone en el chat. Ay, no ofensen. Está muy desvaloso. Y así comenzamos a jugar. Y ahí comienza a jugar. No sé si puedan ver. Estoy distraído jugando este juego. Es muy tonto este. ¿Disparo? Es muy difícil, no puedo ver bien mi cámara. Este tonto. Es muy tonto. Ya se enojó porque ya tengo una pierna. Me están comiendo, ¿no? Zombies malos. Yo soy el que tiene las mejores goles. Lo matamos. Y ahí me va a decir que lo mató. Y ahí. No lo maté. Lo mató ese, ¿cómo se dice? Esa, señor. Tengo mis pistolas. Hola. Mi pregunta es, ¿necesito hacer algo? Mi sueño ha sido siempre es de hacer el mejor de todos. Pronto agarré videos en computadora y jugaré mis juegos favoritos. Roblox, Minecraft y eso. Comencemos. Ahí está, no sé si es. Y más al rato voy a hacer otro video. No, aquí está más, mejor. Muy mal. Ya. Estoy a ti. Todo este video está muy divertido. No, no es la mi hermana, ahí se atenta. No quise hacer mi video hoy. Pero decidí hacer un video de un juego. Comencemos con este. ¿De la quieres bajar? Estoy haciendo un video. ¿De la quieres bajar? No. Entonces, salte del cuarto. No. Necesito que mi hermano se salga de este cuarto. Tontos zombies. ¡Aaah! Ya se está viendo tu mano, entonces no se puede grabar. Sí, sí se mira. Entonces no, está en rueda de caminar. Necesito que tú me ayudes en mi video. No, 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 no. Te voy a ir. Ok. Pero nada, mejor déjalo así, así está más mejor. Se te está viendo tu mano. Mira. Ya, ya, ya. No lo tapes. Mejor vete. Déjame mi video en paz. Al cabo, tú no eres parte de mi video. Tontos zombies. Bien. ¿Qué? Ya. Internet, cabrón. No me disparan. ¡Oh! Don't kill me. ¡Oh, my gosh! ¡Me estoy muriendo! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! ¡Oh, my gosh! Ahorita les enseño más. ¡Oh, my gosh! 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 Ok, ahí tengo... Se los voy a poner así ya. ¡Oh, oh! No estoy poniendo atención. Estaba... Estaba quedando dormido. ¡Oh, no! ¡No me pierdo! ¡Oh, ya me mataron! ¡Qué! Este juego es muy divertido. Vamos, que es muy difícil. Mi otro amigo. Nos van a matar. Les salgo del juego. Y ven... ¡No sé qué dijo, hijita! Estoy poniendo... ¡Oh, no! No sé qué tweets... Esto es... Todo. Esto es... Esto es mivil. Esto es mivil. Mivil. Y también hago misiones La garebra hay aquí Oh no, está muy difícil esto de apachofar Vamos, está en nuestra mesión Y aquí es donde me quedo siempre Y ahí solo disparo ¿Cuál es eso? Ya Wow, wow, get out of my face, Amis No Stop Just a game, si no tienes una cool guy ¿Qué quieres? Ya, ya, ya Es todo palla Uy, también hay bases de esos que las hacen tesoros Quédate, mírame tú Talalulilalulalala Y bien, para ganar esta con Que es la mehingan Tengo que ir Ahorita tengo la lección Y aquí salgo tanto Es muy tonto Lo tengo siempre Estar protegiendo Quisiera que él caminara Ey, señor, camine No las mentes de que no pesa Ok Le puse pausa Quiero hacer algo Pensen Esto es como se haga Ok Ok, ya lo voy a poner Dena, que le bajes Tengo que estar caminando Déjame a mi doctorito Me va a curar De todo lo que pasa aquí Déjame curar ya No, no Déjame lo Camina Antes de que nos sea más tarde Tú no te preocupes Yo te protejo Me lo matará Me lo van a matar Déjame lo Déjame lo No sirvo en estas misiones No, no Déjame lo Sigue caminando Ah, perdí mi misión Creo que aquí pararé mi video Bueno Ojalá que disfruta mucho este video Gracias por verlo Adiós chicos Y chicas Oh Y que me olviden decir algo Quiero que se suscriban Suscribanse Démelo un like Y suscribanse 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 Déjame un like Déjame un like Ok, gracias Adiós